Hay un hecho que lo cambia todo en esta narrativa, pero que tras analizarlo con sangre fría, nos lleva a un lugar más tenebroso aún. Yo recuerdo a uno de los investigadores privados más certeros de este país, que suele ser contratado por grandes familias, es muy caro, por cierto. ¿Qué me decía a mí? A Neudis, cuando tú descubres un hecho tenebroso, la información que tú tienes como conclusión, o sea, como lo final, créeme a Neudis, siempre es apenas la punta del iceberg, pero conviene dejarlo hasta ahí y no averiguar más. Y me seguía diciendo, porque créeme a Neudis, siempre es peor. Y para demostrarme que lo que decía era cierto, me enseñó tres casos. Mira, Neudis, en este caso comenzamos por aquí. Se entendía que el problema era este, pero tras seguir investigando a, digamos, requerimiento del cliente, nos encontramos con esto. Y digo, o hago esta introducción, porque si es cierto lo que se está planteando ahora, resulta que en el caso de Esmeralda Richiez y el profesor John Kelly Martínez, todo lo que hemos escuchado hasta ahora se queda corto. Y usted dirá, ¿cómo que corto? Sí, señores. Porque ahora, a raíz del hecho de que sus partes íntimas se encuentran casi intactas, olvidando el tema morboso de lo que puede despertar eso, amén, pero no muestran signos anatómicos de pasar por un proceso de ultraje físico. Esas partes de él, si se toma el asunto lineal, no participaron de eso. Entonces, si su condición anatómica actual refleja que no pasó por un proceso de actividad íntima intensa, habría que descartarlo, al menos del hecho como tal. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, pero a fulano, él cantaba con él, verifíquenlo. Pero también nos lleva, atención producción, porque esto lo estoy planteando ahora, esto nos lleva a que se ha dicho que básicamente, supuestamente, estamos ante una persona que cortejaba a adolescentes y las llevaba a personas para los fines en cuestión. Entonces, de ser así, el ultraje como tal no recae en él, sino una persona a la cual él le llevó a Esmeralda. Hay un caso que nunca explotó en la opinión pública que era similar a ese, pero no explotó porque no se llegó a dar el tema de que alguien tuviese que pagar con su vida, sino que el tema se descubrió, no trascendió y se quedó ahí, que era en efecto también una red de muchachas adolescentes entre 14, 16, 17 años. Esta hipótesis cobraría mucha fuerza porque, ¿cómo explicar que estemos ante un cuerpo ultrajado, pero que al mismo tiempo la persona que habría llevado a cabo esa acción no tiene la más mínima laceración macroscópica? Aquí tengo una persona experta hasta cierto punto en anatomía. ¿Eso es posible? ¿Es imposible? Improbable, dices. Improbable. Entonces, eso mismo piensa uno. Yo no estoy eximiendo de responsabilidad al señor en cuestión, aunque tampoco lo acuso. Recordemos el tema aquel de la presunción de inocencia. Pero hay que decir que es muy cuesta arriba pensar que una persona que sometió a otra, a una actividad íntima intensa y que anatómicamente no tenga el más mínimo atisbo de fricción, eso, incluso visto desde el olfato del sentido común, lo derriba todo. Entonces, ahí comienzan a salir las fotos del profesor rodeado de niñas que uno pudiera decir, bueno, aunque ya es muy difícil, ¿no? Uno estaba adiestrándolas en su campo del saber, que es la matemática, o las estaba cooptando. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer acusaciones. Si no me sumé en su momento al batallón de acusaciones contra Adam Cáceres, Jan Alain, etc., etc., por aquello de la presunción de inocencia, menos lo voy a hacer ahora, aunque sepa a simple vista que es muy difícil que no sea lo contrario. Pero, señores, pensar que estamos ante una persona que lo que hacía era cooptar menores, manipularlas, reformatearlas mentalmente para hacerlas proclives a participar en actividades íntimas con adultos, eso es peor por la milla de lo que inicialmente nosotros inferiamos era este asunto. Pero, ¿saben qué? Todavía hay más. Yo, en este comentario lo dejo aquí, pero hay más. Y lo interesante es que hay más sobre cosas que ocurrieron en sí. Daría la impresión de que alguien está como sacando esto a retazos, como que es un asunto de una serie, una serie, ¿no?, que tiene que durar dos semanas sí o sí ante la opinión pública. Recordarles que la farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia medical GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon, solo invirtiendo 20 pesos y pegando cuatro números en el agarra 4 de Lotedon para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra 4, ¿eh? Agarra 4 de Lotedon. Lo peor que le puede pasar a este país, amén del tema migratorio, es que pierda la poca fortaleza jurídica que tenemos. Y me refiero ya a varios casos que se han reportado de profesionales del derecho que desaparecen y aparecen ultimados con un impacto de bala en la frente, quemados en algunos casos. Yo dije, no, pero ya llegamos. Ya llegamos a donde íbamos. Porque independientemente de que un abogado tenga como cliente a un capo o tenga como cliente a una persona que usted asume que es socialmente nociva, bueno, pero eso es parte del proceder en la civilización. El derecho, por ejemplo, fue, digamos, el máximo pilar del Imperio Romano. Y en un mundo moderno, o postmoderno, como dicen hoy día, el estatus, el marco jurídico que Adam Smith, por ejemplo, señala como importante para la riqueza de las naciones y que ha sido repetido por autores incluso vivos como Ferguson, el historiador. En República Dominicana, ya varios casos de abogados, es cierto que hay personas que se van a la extorsión, pero yo digo, no, pero espérate, como quiera no procede, porque no toda aquella persona que se dedica a la extorsión termina con un tiro en la frente y calcinado. O sea, hay algo, hay, diría yo, en el caso de los abogados. Recordemos, en el caso anterior al señor Freddy Zarzuela, que fue el que apareció recientemente, el abogado que fue ultimado saliendo de su casa momentáneamente a echar la basura. Ahí lo esperaron porque sabían que él salía, se me escapa su nombre, él salía siempre a las 7 de la mañana a botar la basura y ese día, en efecto, lo estaban esperando, motor, se devolvió, tan, 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 y salieron de él. Pero de ese abogado, luego se supo que era muy agresivo con el tema de, el tema de las, digamos, de los embargos. Y yo me decía, bueno, ese caso se va a quedar así. Porque si fue una familia que mandó a hacer eso, fue con toda seguridad una familia con la cual él no se podía meter. Y si decidieron hacer eso, es porque ya de antemano sabían que se iban a salir con la suya. Y así fue. ¿Acaso hay presos por ese caso de ese abogado que fue ultimado en su propia casa? Respuesta, no. Porque eso estaba resuelto de antemano. Aún así, no podemos llegar a un punto en el cual ser abogado en República Dominicana conlleve implícitamente una sentencia de ultimátum. Los casos pasan, usted no le da importancia, llega un punto en el cual nadie quiere ser abogado, llega un punto en el cual se mueren los que están y los pocos que quedan no son competentes y se da entonces una crisis de calidad del derecho en República Dominicana. Yo soy de estos dos casos. Pero así pendejamente como quien no quiere la cosa, hay casos de abogados que se reportan intermitentemente que caen al son de disparos. Eso va a traer o pudiera traer a mediano plazo una crisis social en ese sector que nos puede afectar a nosotros como tal por lo que dije al principio. El marco jurídico es importante para cualquier sociedad civilizada y desarrollada. Pero de qué marco jurídico vamos a hablar si nos encontramos en una sociedad donde los aspirantes a ser abogados se devuelven, abandonan y se meten en otra cosa tras ver o percibir que serlo conlleva aquello. Una sentencia de ultimátum de un disparo en la frente. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para ameblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces Period no 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 ¡Gracias!